No sé si sea cierto pero dicen que si dejas tu me gusta en este vídeo te va a tocar Messi Totti en este nuevo intercambio de jugador GRL95 garantizado Yo no sé tú pero la verdad no me la jugaría tanto y yo sí dejaría mi me gusta para que me tocara Leo El día de ayer llegaría este super intercambio de un jugador GRL95 100% asegurado ya sea héroe o del Totti Y pues mira tú o sea básicamente este intercambio te daba como posibles recompensas jugadores héroes iconos de evento del Totti Inclusivemente los propios UTotti hasta las menciones honoríficas o sea era una locura y si no era eso pues mira o sea nominados Pero oye Messi, Haaland, Mbappé, Bellingham rotísimo este intercambio Claro no todo podía ser felicidad porque este intercambio aunque sí pedía cosas muy mínimas tenía un problema Y ese problema era este o sea pedía jugadores GRL90 claro pero lo que pasa es que sí están todos sumamente extintos No hay por ejemplo aquí vemos a Grimaldo y vemos que hay 241 personas intentando comprarle Vemos que se yo a un Marquinhos y vemos a 162 personas comprándole Pasa literalmente con casi todas las cartas B o sea Pedri no hay Los más baratos obviamente tampoco van a estar como por ejemplo Sané B239 181 No están completamente extintos que es imposible Y es por eso que en el video del día de hoy te voy a enseñar como fichar a los jugadores de GRL90 extintos en el mercado Para que así puedas hacer tu intercambio del jugador GRL95 Y obtener alguno de estos jugadores que estás viendo en la pantalla totalmente gratis Y si no es gratis pues al menos por un precio sumamente bajo Y para esto nos vamos a estar yendo a lo que vendría a ser la página de renders También tienen aplicación por si quieres ir a descargarla y pues de tu celular también es fácil y también muy cómodo Lo que vamos a hacer por acá es irnos a esta sección por acá que dice jugadores le damos clic Y ojito con lo que vamos a hacer porque vamos a atravesar el filtro de los jugadores GRL90 Le vamos a dar por acá en calificaciones y ponemos como mínimo 90 Y como máximo vamos a poner 90 también Y bueno ahora si ya con esto bueno si ok Cierto mi error Vamos a poner 89 y luego 90 ok Y ahora si nos van a estar saliendo todos los jugadores que tienen 90 de GRL Y que básicamente nos van a estar sirviendo para ficharlos en el mercado Por aquí vemos de que al principio salen las cartas intransferible Así que vamos a ir como a la tercera, segunda, cuarta página hasta eso Para que nos salgan las demás cartas Ah mira aquí te hago un pequeño pro tip Si nosotros nos vamos a la sección de programa Y ponemos año nuevo lunar chino Y ponemos también lo que vendría a ser el evento de los Toti Que son como los jugadores con GRL90 que más baratos están en el mercado Nos van a aparecer ahora si las cartas de estos eventos Que es lo que vamos a hacer ahora Pues si aparecen acá ya algunos transferibles Como vamos por ahí a Almada, Incapié Y pues podemos echarles un vistazo Por ejemplo Almada lo vemos por acá Y que tiene un valor actual de 2.6 millones de monedas Debes de conocer que esta página de renders o esta aplicación Es una base de datos del juego ok Y ahora quiero que aquí por favor me prestes muchísima atención Porque su valor actual es de 2.6 millones 70 mil monedas Ok Pero su valor mínimo era de 2.5 Y está incrementado 4.71% desde la última vez ¿Por qué incrementó? Lógico Incrementó porque Si el intercambio pide jugadores de GRL90 Entonces esta acción hizo que los jugadores de media 90 Almada incrementaran de valor dado a la gran demanda que tenían estas cartas Y bueno por acá lo vemos El precio mínimo actual es de 2.530 El máximo es de 2.8 Su última transacción fue de que lo compraron por 2.6 millones de monedas Eso fue hace 24 minutos aproximadamente Por acá lo está diciendo la página Y aquí lo que quiero que prestemos muchísima atención es en esto Actualización del mercado En 10 minutos y en 9 segundos Bueno Se va a ir moviendo Va a cambiar el precio mínimo Y el precio alto De Almada Así que lo que vamos a hacer nosotros Es poner un recordatorio Una alarma Que nos indique Que ojo A las 9.33.54 Ahora en mi país Se va a estar actualizando El precio de Almada Ok Pongan una alarma No sé Hagan algo Un recordatorio Para que si se acuerden De que a las 9.33.54 El valor máximo y mínimo De Almada GRL 90 Va a cambiar Ok Atentos Otra cosa que también Tienen que tener mucho en cuenta Es el tema Del reinicio Pero más bien diría yo De su fecha De que esté bien configurada Porque ahorita La acabo de pifiar completamente Por ejemplo Aquí aparece De que la actualización del mercado Va a ser en 53 minutos O sea básicamente casi en una hora Pero yo tenía mal La hora En mi PC Vale Entonces por favor Revisen eso Porque si no Que vergüenza De que les pase como yo Que quería fichar ahí Marco Pero realmente faltaba una hora Porque yo tenía La hora atrasada Ok Punto a tener En cuenta Ok Pero ya Cuando esto marque Este Todo en ceros O cuando llegue Las 23.28.55 En mi caso La hora que les marca ahí Por favor Van al mercado Y fichan su carta Ya con el precio Actualizado Pero eso sí En el valor más caro Algo que pasó Muy desapercibido Dentro de FC Mobile El día de ayer No está mal para ser Lewandowski 88 de físico 4 de filigranas 4 en resistencia 4 de pierna mala Las estadísticas No son las mejores Para ser Lewandowski Tiene alto medio Cabecedor con potencia Tiro de calidad Tiene buenos rasgos especiales Eso debo de reconocerlo No nos pide mucho Literalmente Es una carta Que se saca Completamente gratis Fácil Así que para mí Si esta carta No te cuesta Ni una sola moneda Sí vale la pena Pero quien sí No vale la pena Es Dusan Blachowicz Sí Mide 1.90 Pero tiene 3 de pierna mala 3 de skills Es algo tosco Aunque le pusieron 87 en regates El ritmo no está mal El tiro es parecido Al de Legua El físico también está Muy bien Las estadísticas Diría yo que están Me Para lo que vendría a ser Un GRL 91 A estas alturas Pero tiene medio medio Y de rasgo especial Solo tiene tiro de calidad Todavía si lo hubieran puesto El cabecedor con potencia Le serviría a los entreros No pide mucho Al igual que con Lewandowski Pero igual Su 3-3 Hace que esta carta Sea difícil de usar Más o menos Vale la pena Y digo más o menos Porque creo que sería divertido Jugar con él No pide mucho Su intercambio Ahorita vamos a ver Tiene 5 de pierna mala 4 de skills 4 de resistencia Para la media Creo que está bien Lo que tiene en ritmo Tiro y regate Y ojo Porque hasta buen físico Le pusieron a este Diogo Jota Yo creo que si lo mejoras Al máximo Pero ojo Necesitas muchos macheranos Solo un loco Puede hacer tanto eso Si Está raro ver una carta Como estas al máximo Pero realmente No está mal Tiene alto alto Regateo con veloz Y cabecedor con potencia Aprende Vlachovic Midiendo casi Un 80 No está mal Diego Jota No nos pide casi nada Así que esto Depende de ti Vale la pena Quizás en rango Morado Yo creo que es una buena carta Pero si Depende de ti Y te resumo A las tres cartas Que estamos a punto De ver No vale la pena No vale la pena Y tampoco Vale la pena Te ahorro unos cuantos minutos Del video Porque es que A ver De Terrier Ya sabemos que va a tener Tres de pierna mala Mira como es costumbre Aquí Aquí Te lo dije yo primero Tres de pierna mala Tres de skills Y luego De un dab Sabemos de que Al igual que con Terrier Va a tener problemas En su Ah no Bueno Bueno Cinco de pierna mala Normalmente le ponen tres Pero bueno Igual tres de filigranas Poco ritmo No Y con este si quieres Te ahorra el tiempo Ve o sea No gracias Tres Tres Ay no Y luego después Está este intercambio Algo raro Algo extraño Que Ojo Límite dos veces Y expira en una semana Jugador del Player of the Month De 89 a 92 No pide mucho tampoco Es algo que ahorita Con todos los intercambios Y cartas intransferibles Que tenemos Se pueden hacer Súper fácil Pero ve o sea No sé Cuál es el propósito De este intercambio Pero te da uno aleatorio Creo que Sales ganando Porque pide menos Que hacer a Lewandowski Y si te toca a Lewandowski Pues sales ganando Sabes Pero si Están muy raro Y finalmente Una aportación De este usuario En X Antes llamado Twitter En donde nos muestra Que en efecto Llegaron a actualizar Algunas equipaciones De la MLS Y esto era obvio Porque pues Si le están dando mucho En foco a la MLS Así que si Mira la equipación Más destacada Pues fue la del Inter De Miami Que como sabemos Cambio con su patrocinador Que está En el torso Y en efecto Cambiaron estas equipaciones Si me te habías dado cuenta Sobre este cambio Pues si no Déjame en los comentarios Porque si Te estaré leyendo En los comentarios Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós Y adiós Gracias por ver el video de hoy